Ya pasó bastante tiempo desde que tuvimos la última temporada de Haikyuu y como todavía no tenemos novedades sobre una quinta temporada es por eso que me decidí hacer este vídeo hablándoles un poco de qué pasó con Haikyuu en estos últimos dos años que no sabemos nada nuevo acerca de un nuevo proyecto animado y también para hablarles un poco de cuándo será que volverá como otras noticias que se han dado sobre este anime en este último tiempo así que ya vamos directo a hablar sobre qué pasó con el anime de Haikyuu como ya bien todos sabrán Haikyuu es uno de los animes de deporte si no el anime de deporte más conocido en Japón a lo largo de estos últimos años su popularidad solo ha ido incrementando a tal punto de casi todos los años tratar de sacar algún contenido nuevo animado desde la primera temporada de Haikyuu que salió en 2014 desde ahí el estudio Produktion IG de verdad le puso un buen mérito al anime para sacar temporada todos los años fue así hasta el 2016 que tuvimos para muchos la mejor temporada de Haikyuu que fue la temporada que a pesar de que tan solo duró 10 episodios fue sin duda uno de los mejores trabajos de Produktion IG que fue esta temporada donde se enfrentaron Karasuno contra el Shiratorizawa luego de esta temporada el anime tuvo un gran parón por varios años no hubo nuevo contenido del anime pero eso fue solamente porque ya no había material para adaptar los del estudio como estaban sacando temporadas todos los años no dejaban que el manga avance mucho y llegaron al punto en donde ya no tenían material para adaptar es por eso que por 4 largos años no tuvimos un nuevo anime de Haikyuu hasta que llegó Haikyuu to the Top en el año 2020 la cual fue la última temporada que vimos hasta ahora que estamos en el año 2022 pero claro que pasó con Haikyuu to the Top Haikyuu to the Top fue una de las temporadas también más habladas de Haikyuu porque se cambió absolutamente todo el diseño de los personajes, la animación cambió mucho y a pesar de que la temporada tuvo varias críticas al final fue bastante aceptada una de las críticas más fuertes fue debido a que en varios episodios de la temporada sí que hubo una muy mala animación y esto se debió a porque justo cuando salió este anime sucedía el principio de la pandemia en Japón por lo que para este momento varios estudios estaban cancelando proyectos retrasando proyectos y en el caso de Haikyuu lo que se hizo es que el estudio de Producción IG decidió que varios episodios lo animara otro estudio y que ellos no los animaran por lo mismo vimos varios episodios con mala animación porque el estudio de Producción IG no estaba encargado de animar esos episodios esto igual no pasó en muchos episodios pero sí que dio bastante para hablar y llevó a varias críticas esta temporada pasó que cabe recordar que se dividió en dos partes la primera fue a principios de años y la segunda parte se retrasó por esto mismo de la pandemia hasta finales de año y el último episodio que tuvimos de Haikyuu se emitió en diciembre del año 2020 a partir de ahí ya no tuvimos más nada y acá es donde llegamos al presente muchos estarán preguntando por qué no salió una nueva temporada de Haikyuu en estos últimos años lo primero que hay que decir es que por falta de material no fue justamente el manga de Haikyuu terminó en 2020 por lo tanto lo que bien sabemos es que ahora ya no va a haber problemas de material porque lo único que le queda al anime es adaptar lo que le queda al manga que son aproximadamente unos 100 capítulos por lo que la falta de material no fue la razón principal por la cual no hubo una nueva temporada de Haikyuu en estos años a pesar de que nadie sabe la razón exacta de por qué Haikyuu no sacó una temporada en estos últimos años lo que yo puedo suponer es por qué el estudio de Production E.G. en estos últimos años ha estado agarrando mucho más animes y se está dedicando a otros animes aparte de Haikyuu el tema también con Haikyuu es que es un anime que se sabe de su popularidad y también se sabe que los del estudio y los planes de ellos es adaptarlo de principio a fin esto aunque no está confirmado por ellos mismos es muy obvio que los planes del estudio son estos adaptar el manga de Haikyuu de principio a fin y ahora que tan solo quedan 100 capítulos creo que no es de dudar que va a haber una quinta temporada y otras temporadas este tema fue algo lo cual hablé en otro video así que para los que estén interesados en saber cuántas temporadas más le quedan a Haikyuu y cómo van a dividir los próximos arcos del manga en el anime pueden ir a ver ese video que eso está todo más detallado pero ahora como digo nos estamos centrando en solo hablar qué pasó con Haikyuu entonces el estudio a pesar de que no sacó temporada por estos últimos años es algo obvio que los planes de ellos con Haikyuu es la vuelta del mismo el estudio este último tiempo se estuvo dedicando mucho más a otros animes y dejó un poco a Haikyuu de lado porque sabe que a pesar de que demore muchísimo una próxima temporada los fans siempre van a estar ahí esperando porque es un anime sumamente popular por lo tanto no tienen mucho apuro en hacer otra temporada de Haikyuu pero claro ahora se estarán preguntando entonces si no tienen apuro cuando van a sacar una próxima temporada de Haikyuu y por suerte no vamos a tener que esperar mucho más para eso para los que ya siguen el canal hace un rato recordarán que el año pasado por octubre-noviembre saqué un video hablando sobre la Jump Festa que es este evento que se da en Japón todos los años en el mes de diciembre que se dan noticias importantes relacionadas con mangas que son parte de la Jump como es el caso de Haikyuu, Kimetsu no Yaiba, Yutsu Kaisen, etc, etc en el caso de Haikyuu muchos estábamos esperando ahí que se confirme una nueva temporada porque así también ha pasado en años anteriores que en la Jump Festa se confirmaba temporada de Haikyuu pero lamentablemente eso no sucedió el año pasado pero lo que tuvimos fue una serie de eventos o sorpresas que se iban a ir revelando a lo largo del tiempo estas sorpresas o estos eventos se fueron revelando a lo largo del tiempo y ahora en agosto tenemos dos eventos de Haikyuu que en uno van a estar varios de los actores de voz de los personajes de Haikyuu que ya lo más probable a la altura que estamos es que allí se confirme una nueva temporada y con mucha suerte tengamos un trailer para aquellos que tengan la duda quédense tranquilos que no van a pasar otros cuatro años sin una temporada de Haikyuu como ya les mencioné ese gran parón que dio Haikyuu desde 2016 hasta 2020 sin anime fue por la mera razón de que no había material para adaptar ahora sí tenemos material para adaptar y es por eso que solamente ahora necesitamos la confirmación del estudio para que finalmente tengamos una nueva temporada de Haikyuu así que por ahora lo que queda es esperar hasta agosto para estos nuevos eventos seguro les habré puesto la fecha por acá porque ahora mismo no me acuerdo sé que eran en agosto pero exactamente la fecha la van a tener ahora en pantalla y ya cuando confirmen algo más tengan por seguro que les voy a hacer video porque Haikyuu a pesar de que sé que no he hablado creo que apenas tendré dos videos de Haikyuu en el canal es uno de mis animes de deporte favoritos por lo tanto tanto ahora en agosto cuando se confirme una nueva temporada como en el futuro cuando tengamos esta nueva temporada se van a venir más videos de Haikyuu así que como digo espero que les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse y nos estamos viendo en el próximo video un saludo y adiós